Este año vamos a, en el marco de los 140 años de la fundación de este pueblo, vamos a festejarlo a toda cultura. El espectáculo se llama Hecho en Latinoamérica y bueno, cuenta con la participación de muchísimos músicos locales, regionales, por supuesto el coro, los solistas de algunos conjuntos que se prendieron en esta propuesta, todos fueron invitados y bueno, a algunos les gustó la propuesta y accedieron a trabajar con nosotros en el cuerpo del espectáculo, después como grupo aparte, así que ese, además tiene un bonus track de valor, que es meterse en el proyecto de otro y sumar. Los ballet, por supuesto, los bailarines del pueblo que no pertenecen a un ballet, pero que también dijeron que sí y bueno, esto de tomar el tema de Latinoamérica, la verdad que nos dio mucha alegría porque es trabajar sobre lo que es el pensamiento rector de la UNASUR, pensar en una América unida, trabajando por la prosperidad, por la paz, por la convivencia. Si escuchamos atentamente la cultura de cada país, de todas decimos más o menos lo mismo, que está asentada sobre tres corrientes, la corriente de los pueblos originarios, el aporte de los africanos, de toda la música y la cultura africana y por supuesto de la cultura europea. Así que todos con esta misma cuna, en algún punto estamos juntos y está bueno pensar de esta manera para poder vivir mejor y en armonía. Es un pequeño aporte que hacemos a la cultura de este pueblo, tratar de pensar y de vivir los ritmos latinoamericanos desde un espectáculo. Empieza a las nueve y media y en principio sería en la plaza, pero la verdad que ya hoy y ayer, mirando los pronósticos, anuncian lluvia para sábado y domingo. Si ese fuera el caso, si el día no acompaña o aunque no llueva, hay viento o no está lindo, vamos a armar directamente en el Club de los Abuelos. O sea que la fiesta no se va a suspender, se hace igual en la plaza o en la fiesta de los abuelos. Búsquennos que nos van a encontrar. Y después para toda la gente, para realmente terminar un año a pura alegría, tenemos a Monchito Merlo que viene a cantar y a hacernos mover junto al chamamé y a un grupo de cumbia, los salieris de la cumbia, que también vienen a ponerle fiesta a esta fiesta, a ponerle color, a ponerle movimiento para que todos disfrutemos y bailemos juntos.